Yo sí estoy convencido que la gente de cierto lugar tiene lo que merece. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy afortunados en que se abra este espacio. Es así como que un premio a los que procuramos que esté todo bien y que esté todo padre y que esté limpio. La verdad es que, pues sí, siendo así un poco modesto, pues sí lo merecemos, ¿no? Porque sí procuramos y cuidamos las cosas. El espacio canino para atraer a los perros está muy bien. Creo que fue una excelente idea. De hecho, en general el parque está muy bien adecuado. Las instalaciones están muy padres. Pues aquí cuando yo llegué, esta parte donde está ahorita el parque era pues como un cerrito, como un monte. Era un terreno que no tenía ninguna utilidad. Y pues ahora que se les ocurrió hacer esto, la verdad se me hizo fabuloso. Son instalaciones de buena calidad, son instalaciones que están muy bien hechas, muy bien pensadas, la verdad. Le vinieron a invertir aquí y eso se agradece. Un espacio limpio, pintado, que se conserva, un espacio que se cuida, se contagia. Lo bueno se contagia igual que lo malo. Si tú empiezas a dejar que las cosas empiecen a caer de viejas, de sucias, esto genera contaminación visual, genera delincuencia, genera un foco de inseguridad. Y al contrario, si uno mantiene limpio, se ve más bonito, a la gente le dan ganas de limpiar también su espacio. La verdad es que, pues 10 puntos, muy bien. Gracias. 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 Gracias.